¡Suscríbete al canal! 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 que hago es algo tantito estoy con él un rato puedo jugar con él, lo que le encanta que le avienten cosas y les va a traer porque porque pues él está solo casi todo el día bueno, está solo, mientras yo estoy streameando ya cuando no esté en medio pues ya me vengo con él y todo, pero pues yo estoy en un chingo en el día, entonces pues siempre cuando termino vengo para acá a cotorrear con el Macario ¿sí cabrón? bueno, ahorita nos vemos, este, ah les platicaba bueno, hoy va a ser el sorteo de subs, pero cuando ustedes ven esto pues ya fue, pero bueno les he platicado mucho acerca de Twitch, Twitch es una red de live streams que ya tiene mucho tiempo, tiene mucha ventaja sobre YouTube en streams desde hace años en Estados Unidos y es una comunidad muy grande Twitch se maneja por varias formas una es darle follow al canal que es como los suscriptores en YouTube el follow en el canal pues aumenta la gente que sigue tu canal y este, y les avisa cuando estés en vivo y todo este lado te cae la suscripción esto ya es para partners en la suscripción te cobran o en el momento por si quieres suscribir a mi canal te cobran 5, 4.99 dólares mensuales este, esto obviamente bueno, esto te da unas ventajas que te dan casi todos los canales de Twitch pero este, pero es opcional o sea tú igual puedes ver los streams y todo sin pagar esa cantidad cuando tú pagas esa cantidad Twitch lo que te da es un ícono exclusivo de avatar en el chat te da smileys exclusivos no te pone publicidad y este y hay varias ventajas bueno, de esos 4.99 les voy a platicar como es el pedo Twitch se queda con la mitad la mitad nos hace llegar a los partners este, y con esa mitad yo lo que hago es darles más ventajas a la gente como que bueno, pues te renta un server de Minecraft algo grande para poder hacer una serie con suscriptores en la cual pues hemos estado jugando y todo y se pone muy chingón este, y los termino como dos o tres veces a la semana eh, y también hago el sorteo de subs que es un sorteo mensual en el cual se regala algo para ellos la vez pasada regalé tres playeras un gorro que tenía por ahí de diablo regalé este un juego con valor de los 30 dólares este, y todo se fue con envío hasta la casa del chavo que se lo ganó, ¿no? ¿qué opinas Macayo? ¿tú no ganaste? deja de ver la cámara con tus discos, cabrón tu perfil griego bueno y en esta ocasión este, se van a regalar tres juegos con valor de hasta 30 dólares entonces son 90 dólares en premios y pues está chido eso hace mensualmente yo lo que hago es a mis subs darles otras cosillas por ahí para que para que no cobrándoles sino pero como recompensándoles el apoyo que dan, ¿no? más que nada este, no les afecte el slow mode del chat este varias cosas, ¿no? tienen preferencia para entrar a partidas cosas así y hoy es el sorteo de subs que ya se puede regular a fin de mes este y pues el Smoky y yo estaba esperando con el Smoky y el Smoky me dijo que él iba a regalar también un juego o sea, iba a regalar dos y el Smoky entonces me dijo no, pues yo te pongo otro para que regales y sean tres y dice no, pues a toda madre pues ya son tres regalos para la banda entonces bueno para los que se preguntaban qué pedo con los sorteos de subs eso es lo que les quería platicar y ahora vamos a ver qué trae el Macario 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 disculpa ¿cómo llevo a Monterrey? hasta menos arriba a la derecha Macario ¿qué tienes? estás muy serio ¿te troleo o qué? que te alivianes cómo suelta cabello este cabrón miren hasta se ve así si quieren comprar un perro pocos señores tomen en cuenta que su ropa toda la vida va a estar llena de cabellos toda la vida ese cabrón suelta un chingo de pelo pues tan bonitos vamos a ver un rato anda bye ¿qué onda banda? y regresamos y ¿qué creen? pues está ahorita ¿cómo rechina esta madre? está ahorita acostado y ¿qué creen? que se me olvida que terminar el vlog banda y dije no mames tengo que pararme porque si no pinche vlog otra vez no lo voy a acabar y pues no está cool que no esté acabando los vlogs diarios porque son diarios ¿no? pero bueno les cuento todo lo que hice en el día otro día más de dieta satisfactorio estuvo muy chido ando muy motivado con esto ando dispuesto a cumplir mis metas entonces ya tengo mucha motivación vamos a ver después a ver si me falta y este gracias a todos ustedes por los buenos mensajes que dejaron en el video yo sé que por ahí hubo varios que dijeron y yo sé banda que yo muchas veces me he puesto a dieta y entro aquí y entro al gimnasio y todo pero este bueno no por no lograrlo otras veces no voy a seguir intentándolo ¿no? al final de cuentas pues tengo que seguir haciendo mi intento este ah bueno pues se sortó de subs de Twitch ya les platicé más o menos cómo funciona y ganaron fueron tres ganadores fue el Tecnogamer Pro el Tejo Botello y fue el otro que se llamaba creo que Mike o Jimmy o Sammy algo así no era un compa que era Boricua que es Boricua y bueno pues ellos fueron los que ganaron y estuvo el Smokey y estuvo Pedro y gracias al Smokey la verdad porque él fue un patrocinador de un juego entonces muchas gracias por el apoyo estuvo Pedro y después el Smokey estuvo aquí porque pues ahí ya tengo cuenta que son dos horas más en Nueva York y este y ya me quedé con Pedro después entró al Biner y estuvimos ahí platicando echando el desmadre y todo la verdad se puso bien bien a gusto se puso bien chido y bueno ya después de eso ya terminamos el steam me fui a cenar y me tocó cenar hoy este carne asada con pepino mmm y café mmm este y pues ya nada más después me vine para acá e intenté hacer un stream de FIFA pero estuve trolleando mucho el internet de hecho hoy vinieron a checarme el internet y no lo arreglaron o sea dijeron como que no pues que no tiene fallas y bueno pues ya le voy a ir a mover las cosillas y a ver que ya jala mejor y huevos que hinche este game con casi 3 mil cuadros tirados lo terminé el de FIFA como con un 3.5% de pérdida de todo el stream que es un chingo en realidad es un chingo 3.5% es bastante debería ser menos de de 0.4% 0.5% en un stream de más de 2 horas si no tardó ni 40 minutos una hora entonces si fue bastante entonces bueno aquí quiero dejar el vlog gracias a todos ustedes por haber ido a por aquí como siempre ojalá que les haya gustado recuerden dejar el like si les gustó dejen comentarios abajo a ver que pedo comenten comenten que siempre los comentarios y suscríbanse si son nuevos yo soy Fanta 90 señores gracias por todo muchas muchas gracias y nos vemos en la próxima listos bye gracias por ver ¡Gracias!